¿Cómo activar flash de la cámara en iPhone 12 Pro y Pro Max? Si quieres activar el flash de la cámara en un iPhone 12 o 12 Pro o Pro Max, en todas las opciones funcionaría, es muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación de la cámara y ahora cuando estás aquí dentro, aquí arriba a la izquierda, como puedes ver, aparece el icono del flash. Si lo tienes así, está en automático y si lo tienes así, está desconectado. Si tú quieres ponerlo, que el flash encienda sí o sí, que no decida el móvil si utilizarlo o no, tienes que darle aquí arriba, a esta flecha, y ahora otra vez aquí abajo a la izquierda, al icono del flash. Tenemos tres opciones, desactivado, sí y automático. Automático es lo que he dicho, él decide si utilizarlo, si es que sí a la fuerza. Como puedes ver, ya ha cambiado, se ha puesto a amarillo y ahora si hacemos una foto, el flash debería encenderse. ¿Vale? Y así sería, hasta la próxima.